Bienvenidas a Alita Verde a una nueva aventura juntos. Los chicos practicaban muchos juegos que hoy todavía se conocen. Empezamos. El gallito ciego. Era un juego donde participaba toda la familia. A uno de los participantes se le venda los ojos, se le da unas vueltas en el lugar para desorientarlo y cuando se detiene debe tratar de atrapar a uno de los jugadores para que ocupe su lugar. Remontaban barriletes que llamaban cometas y eran fabricados por ellos. Los niños se divertían con canicas que eran piedras que recogían de la calle. Con ayuda de mamá realizaban la pelota de trapo. Unían varios retazos de tela y las cosían rellenándola con más tela o algodón. También jugaban con soldaditos de plomo. Las nenas no jugaban igual que los varones. Ellas jugaban en su casa con muñecas de trapo realizadas por sus mamás o muñecas de porcelana que les habían regalado sus padres o abuelos. También saltaban la soga. Jugaban a la rayuela. Cantaban rondas que son canciones como Arroz con leche, La farolera, las cuales son actualmente conocidas. Y se divertían jugando a la sillita de oro para ir a pasear. También nenas y varones jugaban juntos, se disfrazaban, inventaban hermosas historias imaginarias con juguetes y algunos muebles de la casa. En las tertulias, en casa de familia, jugaban al veo veo. Juegos con prendas, con cartas y loterías. Y adivinanzas. Siempre hubo juegos para todas las edades y gustos. Los juegos, igual que ahora, eran para divertirse y para compartir con otros. Bueno chicos, hoy vimos los juegos. De estos juegos que vimos hoy, ¿a qué les gustaría jugar a ustedes?